Por una causa humanitaria, Shakira subastará la chamarra que usó en el Super Bowl, pues con lo recaudado por la valiosa prenda, apoyará a distintas organizaciones que combaten la escasez de alimentos en los Estados Unidos. La colombiana, quien en tiempo de cuarentena, debido a la crisis de salud mundial, no ha dejado a lado sus actividades altruistas, aceptó el reto de una organización para subastar la chaqueta de bombardero con la que apareció en el escenario del medio tiempo de la edición número 64 del Super Bowl el pasado 2 de febrero. A través de sus redes sociales, la intérprete de la tortura anunció que aceptará la propuesta y lo que se recaude por la puja será entregado a varias organizaciones de los Estados Unidos. Además, Shakira entregará de manera personal la prenda al ganador de la subasta, lo cual sucederá en alguno de sus futuros conciertos. La subasta de la chaqueta será el próximo 30 de julio y al momento ha tenido una gran respuesta de los seguidores. El precio inicial de la venta será de 5 mil dólares y lleva ya 12 ofertas, la última ya alcanza los 16 mil dólares. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.